Por cierto, no tendremos donde ir si queremos conocer la paz verdadera, el gozo que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿no? Hermanos, es a Cristo donde debemos correr siempre, en todo. Amén. Bueno hermanos, vamos a mirar hoy un pasaje que se encuentra en Éxodo. Es el primer capítulo, más bien lo voy a usar como base de, como una manera de tener un trasfondo para entender los primeros diez versículos del capítulo diez. No lo voy a leer todo, no les voy a pedir que incline sus rostros porque es tanto que mejor lo voy a desarrollar con ese, ¿no? Y así podemos poner atención en lo que nos tiene que decir el Señor. Lo que sí quiero decir es que la fe, como la describe la Biblia, salva. Es decir, que hay una fe que salva. Y es una fe que actúa sobre las promesas de Dios. Es una fe en acción, obediente y confiando siempre en que el Señor está presente. Cualquier otra cosa que quisiera decirte los teólogos o los que todos lo saben, no es cierto. Porque la fe que describe la Biblia no es la fe que Dios honra si no hay acción. Y es lo que vamos a ver hoy. Y esto, encima y delante del peligro y de riesgos, todavía actúa la fe del pueblo de Dios. Porque nuestra fe está basada en Él. No en lo que miramos, no en lo que entendemos, no en lo que podemos manipular o calcular o figurar. No, todo tiene que ser hecho por la verdad que encontramos en la palabra de quién es Él y qué es lo que nos ha dicho. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a orar, hermanos, primero y pedirle, Señor, su bendición sobre el sermón. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias, porque aquí estamos con un propósito. Y aquí estamos intencionalmente para conocer mejor lo que nos dice la palabra de ti y lo que pide de nosotros. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, por esta bendición de poder estar en tu presencia. Pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros y que tú obres aquí en nuestros corazones. Y el propósito y el fin, Señor, es para poder crecer en nuestra fe y vivir en la actualidad la fe que decimos creer, las cosas que entendemos. Y sabemos, Señor, que esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Señor, te pedimos que tú estés aquí entre nosotros y pedimos tu protección, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya les expliqué que el Señor me está moviendo por estos pasajes. Entonces, lo único que puedo hacer si quiero cumplir con mi deber es seguirle, ¿no? No estoy tan seguro que primero me lo predicó a mí. Yo creo que sí, pero igual a ustedes. Entonces, los israelitas están en Egipto, y así dice la palabra del Señor con Éxodo 1.1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluyendo a José, quien ya se encontraba ahí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron, y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Esto, lo que estamos viendo aquí, de que se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Esto es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. No sé si recuerdan, hermanos, en Génesis 12.2, le dijo esto el Señor a Abraham, haré de ti una gran nación. Bueno, se está desarrollando, por fin. 70 no es una gran nación, pero en los 400 años que estuvieron en Egipto, salieron millones. Entonces, lo estamos viendo en este instante. Génesis 13.16, le dijo el Señor esto a Abraham, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De modo que, si uno puede contar el polvo de la tierra o la arena del mar, también tu descendencia será contada. Entonces, esa es la promesa que se hizo antes, solamente con solo un hombre, Abraham. Después pasó a Isaac, después pasó a Jacob, que se convierte en Israel. Y ahorita estamos leyendo de los tribus y los hijos de Israel. En Génesis 15.5, yo lo saco fuera y dijo, perdón, y lo saco fuera y dijo. Eso es Génesis 15.5, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Entonces, le dijo, así será tu descendencia y creyó a Jehová, es decir, a Abraham, y le fue contado por justicia. Entonces, la fe, el creer en Dios, te lo es contado por justicia. Abraham lo hizo y desde entonces todos los que son creyentes, los que son y pertenecen al pueblo de Dios, tienen que venir de esta manera, por fe. Y Dios te lo cuenta, es decir, tu fe por justicia. Es decir, que Él te da, Él te viste de su propia justicia, en cambio de tu fe. Amén. Estos pasajes y lo que vamos a ver y lo que estamos viendo aquí, es algo que está mostrando la fidelidad de Dios. Con Abraham y con sus descendientes. Dios decidió escoger un pueblo para revelarse al mundo a través de ellos. Este, recuerda lo que dice Primera de Pedro 2.9, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces, Dios decidió de entre todas las naciones, escoger a Abraham como padre de lo que iba a ser Israel. Donde, donde y a través de, quien iba a venir el Mesías, Jesucristo. Nunca hay que olvidar eso. Y aún, Dios todavía hoy, está cumpliendo y va a cumplir con sus promesas a Israel. Pero nosotros, como la iglesia, también pertenecemos al reino de Dios. Cuando Dios decidió, no solamente predicar las buenas nuevas de Cristo, primero a los judíos que lo rechazaron, pero también a los gentiles, y por eso estamos aquí. Amén. Mientras, ¿qué está haciendo Israel en Egipto? Bueno, reconocemos que el Señor había enviado a José, antemano, a Egipto, sabiendo que ahí iban a crecer y multiplicarse, pero también que había una sequía que venía. Y para salvar a Israel y a todo el mundo, recuerda lo que pasó ahí con José. Recuerda el hambre. Recuerda los sueños que tuvo que interpretar José. Recuerda, hermanos, que de repente había una reunión con sus hermanos y con su padre. Y después se quedaron en el mejor lugar, el mejor territorio, los israelitas, en Goshén, que estaba a la delta de lo que era el río Nilo. Entonces dice, el 8, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José. Recuerda que José terminó siendo el segundo más poderoso de todo Egipto, más bien de todo el mundo. Y a través de José, el Señor obró para salvar no solamente Israel, el pueblo de Israel, pero también a todos los que rodeaban a Egipto, al mundo. Entonces, bueno, pasan 400 años, hermanos, y pues el nuevo rey o el faraón no conoció a quién era, este, a nada de José, ni a sus, ni sus hechos, nos dice. Versículo 9, el rey le dijo entonces a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Y tenían miedo a que íbamos a ser más grandes que ellos. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y le pusieron capatazes desviadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y de Ramses como centros de almanacimiento para el rey. Sin embargo, cuánto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían y tanto más se alarmaban los egipcios. Es decir, a pesar de la persecución, hermanos, la bendición de Dios descansó sobre Israel y su número aumentó enormemente y seguían con el mismo problema. Dice el versículo 12, sin embargo, cuánto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Sabes cuándo crece más la iglesia? Cuando hay persecución. ¿Sabes cuándo crecemos más fuertes en nuestra fe? Cuando hay pruebas. Cuando hay problemas. Cuando hay circunstancias que sienten que nos llevan. Que no podemos controlar. Ni podemos ni calcular. Cuando no sabemos qué va a pasar. Es cuando la fe se aumenta y es cuando el pueblo de Dios es más fuerte. Y por eso el Señor los permite. Es cuando nuestro fe se convierte en oro porque está en el fuego. ¿Amén? Entonces, eso que está pasando aquí con el pueblo de Dios. Tienen que aprender a confiar en Dios. Pues son nada más setenta. ¿Qué va a pasar cuando son millones? Y el Señor los va a sacar, sabemos, por estar de este lado de ese evento, ¿no? En el siglo XXI. Podemos mirar hacia atrás y podemos ver cómo Dios manejó todo. Pero en el momento para ellos, lo que estamos leyendo, ellos ni saben qué va a pasar mañana. Pero podemos ver que la bendición de Dios está con ellos. Este, dice el versículo trece, Por eso los egipcios los hacía trabajar sin compasión. Les amargaban la vida cuando los hagan a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Esa es la situación de Israel. Después, según el versículo quince, el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden para las parteras hebreas, cifra y púa. Cuando ayudan a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, varón, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Vamos a decir que no era buen tiempo para los niños y muy buen tiempo para las niñas. Dice, y sabemos que cuando miramos hacia la historia en el Antiguo y aún en el Nuevo Testamento, vemos que este fue un intento de Satanás de destruir la línea de descendientes que iban a conducir, ¿a quién? Al Señor Jesús. Y no la primera vez que trataron de interrumpir o eliminar esa línea. Recuerdan a Herodes después en el Nuevo Testamento. Los intentos son satánicos, hermanos, y quería cortar la línea que conduce a Jesús y se puede ver esto a través de toda la Biblia, Antiguo y el Nuevo Testamento, pero aún se puede ver también estos intentos a lo largo de la historia humana cuando trataron de destruir y eliminar a los judíos en Alemania, lo que causó la Segunda Guerra Mundial. No es nada nuevo y hay otras ocasiones. El 17 dice, sin embargo, como las parteras temían a Dios, hay que subrayar eso, hay que poner mucha atención a eso. Aunque hay un edicto, aunque el faraón dio un mandamiento, mandó a matar a los niños, y todavía había aquellos que temían a Dios. Se negaron a obedecer las órdenes del rey. Muchas veces gente dice, ¿qué nos dice, Romanos 12, que debemos obedecer a las autoridades? Sí, hasta que las leyes humanas se sobreponen sobre las leyes de Dios. Entonces hay que obedecer a Dios. Ellas, como temían a Dios, no obedecieron al faraón. Siguieron obedeciendo al Señor. Es muy importante, hermanos, obedecer a Dios. Requiere fe. Porque muchas veces no nos conviene y van a ver cómo no nos conviene. Es decir, esconder a un bebé. No les conviene. Es un riesgo. Porque si lo descubren, inmediatamente lo matan. Entonces, imagínate como madre toda esta situación. Muy difícil. Aún, sin embargo, el Señor siempre tiene su pueblo fiel. ¿Eres parte de ese pueblo? Siempre tienen los que lo obedecen. No importa las circunstancias. No importa las amenazas. No importa el riesgo. Siempre obedecen. ¿Por qué? Temían a Dios. Y se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los barroncitos. Así lo dice en esta versión, ¿no? Después del versículo 17. El 18 dice lo siguiente. Entonces, el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. Y dice, bueno, si no, van a tener que dar cuentas conmigo. ¿Por qué hicieron esto? Le preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Es una entrevista. Aquí. Un momento donde tuvieron que ir al juez delante de un juicio. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Es decir que ya cuando llegamos, ya nacieron y ya están escondidos. Mira, yo sé que dar a luz a un niño para ustedes los que lo han dado puede ser muchas horas. A veces días. El primer milagro aquí la primera intervención aquí es que Dios permitió que las hebreas dieran a luz más rápido que los demás. Y eso ya sí es una bendición porque sufres menos. Pero con el plan de que cuando ya llegaron las, ¿qué? Parteras. Ya estaban escondidos los niños. Y aún sabemos que las parteras tenían a Dios también. Dice lo siguiente. Por obedecer y por temer a Dios en el versículo 20 nos dice por eso Dios fue bueno con las parteras. ¿Saben qué, hermanos? Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos cuando tememos a Dios encontramos ¿qué? Bondad de Dios. Es bueno con nosotros. Muchos quienes dicen ¿por qué no es bueno conmigo? No te conoce. No te conoce. ¿Eres obediente? ¿Eres obediente? Es decir al ser obediente tú estás declarando que lo conoces a él y él responde conociéndote a ti con ser bueno contigo. Si hay fruto en una relación sana con Dios. no puede ver un lugar mejor en tu vida de obedecer a Dios. Aún en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de esta situación bien difícil porque un momento vamos a ver algo ¿no? ¿Qué está colgando sobre sus cabezas, sobre sus pensamientos, sobre sus qué es lo que les preocupa, que van a matar a sus hijos, nada más? Esto es serio. Entonces ¿qué pasa? Bueno, por obedecer ¿quién dice? Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos porque ¿saben qué hermanos? si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿lo creen? Y si lo crees lo vives. Es una fe que salva cuando obedeces a Dios porque no obedeces por obedecer nada más obedeces porque confías en Dios que su manera siempre es mejor que nuestra manera que sus leyes son mejores que nuestras ideas de cómo vivir nuestras vidas. Recuerden que este mismo pueblo no mucho tiempo después el Señor los iba a redimir y rescatar de Egipto y el Señor le iba a dar a este bebé Moisés ya grande los diez mandamientos y iba a empezar una nación porque ¿sabes lo que son ellos? Ellos son un pueblo elegido ellos son sacerdotes del rey es decir ellos son los que intervienen entre los hombres y Dios ellos son una nación santa posesión exclusiva de Dios ellos muestran la bondad de Dios cuando ellos fueron sacados de las tinieblas y viven ya la luz son testigos de Dios en el mundo entonces dice que además como las parteras tenían a Dios él les concedió su propia familia aún ellas tuvieron hijos también ellas tenían hijos es una bendición tener hijos nos dice eso según la palabra de Dios entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo sigue insistiendo tiren el río Nilo a todo niño hebreo recién nacido pero las niñas pueden dejarlas vida o con vida fíjense hermanos si este orden se hubiera perdón perdón esta parte no quiere alguien no quiere que lo diga si este orden hubiera sido cumplido israel israel pronto habría sido exterminados no sé si entienden que sería el problema de que hubieran sido exterminados no no nace un salvador no nace Jesús no nace Jesús no hay salvación tú crees que Dios tiene inversión aquí tú crees que a Dios le importa lo que sucede con este pueblo claro que sí y mira todo lo que estamos diciendo de ellos es cierto para la iglesia en el siglo 21 tú crees que nosotros tenemos parte del plan de Dios para redimir el mundo claro que sí muy importante la tarea que el Señor nos ha encomendado es muy importante que nosotros también aún enfrentando circunstancias que quién sabe qué va a pasar mañana esta semana o los meses que vienen aún ya habiendo pasado por lo que ya vivimos por un año y medio sabemos una cosa seguimos siendo el pueblo de Dios nunca se ha detenido eso nunca terminó eso más bien debemos ser mejores como pueblo como iglesia como congregación que antes porque ya hemos vivido mucho no hermanos bueno seguimos eso es el trastorno aquí está la la lección nos dice el versículo uno del capítulo dos en estos días un hombre y una mujer de la tribu de Levi se casaban estos dos tienen nombres no sé si se recuerdan el padre de Moisés es Amran 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 y la madre de Moisés es Jocabel Jocabel ellos son padre y madre de Moisés pero también de Arón y de Miriam amén ok la mujer quedó embarazada y dio luz a luz un hijo al ver que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses mira yo no conozco a ninguna mamá que cuando nace su bebé no te lo presente dice ay mira que chulo que chula y muchas veces uno está pensando y no lo dice híjole se ve como una lagartija pero lo estás pensando no lo dices por no ser feo es automático que uno cree que su hijo es excepcional pero en este caso si era porque nosotros sabemos lo que viene en el futuro Moisés va a ser el que va a rescatar y librar a Israel de Egipto pero lo digo para tener todo en contexto algo había aquí excepcional es lo que está diciendo la palabra pero me imagino que es cierto para cada madre que tienen hijos no es un es un bebé guapo y sano es lo que nos está diciendo pero también hay algo aquí excepcional y nosotros sabemos lo que es poder ver hacia atrás a la historia pero lo voy a decir de esta manera cuando perteneces al pueblo de Dios cuando eres miembro de la iglesia los sacados afuera los separados que somos también cada uno de nosotros y nuestras vidas son excepcionales tenemos futuro tenemos un propósito bueno seguimos es posible que lo tuvo que esconder porque tenía pulmones muy fuertes si saben lo que me lo que estoy diciendo lo escondieron por tres meses y es lo único que podían aguantar porque ya el riesgo existía que algún guardia lo iba a descubrir por su llorar o por su jugar o reír era un hombre un bebé excepcional cuando ya no pudo ocultarlo más tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver si que le pasaría al niño bueno vamos a ver algunas cosas aquí hermanos no puedes esconder un bebé por mucho tiempo al principio de lo que recuerda llega un momento donde hay un riesgo de ser descubierto y entonces se encuentran en una situación imposible sus padres de Moisés y aún la nación de Israel tenían la espalda contra la pared para decirlo de cierta manera entonces Jocabel la mamá dio un paso fuerte de la fe e hizo un arca pequeño como el arca de Noé es igual pero pequeño porque es bebé y es una persona y puso al bebé Moisés en ella y además de poner a Moisés en esta canasta envió también a la hermana de Moisés a vigilarlo y averiguar que le iba a pasar y ahí va con los corrientes del río como lo ven hermanos sus acciones las de Jacobet indican que confiaba en Dios como vas a enviar a un bebé en una canasta en el río Milo y someterlo a las corrientes pero no solamente a las corrientes a los cocodrilos y no solamente a los cocodrilos que tal si un egipcio lo encuentra y es leal al faraón y lo mata y no nada más de eso se puede ver ahogado si por alguna razón se mueve mucho y ese canastita se da vuelta y que va a nadar como si fueran los olímpicos no entonces lo que vemos aquí hermanos es que ella entiende el riesgo pero le da más confianza al señor y su soberanía es decir que reconoce que Dios es más grande que las estadísticas porque parece este probable que no va a seguir vivo en esas condiciones yo creo que nos enseña aquí que ella confía que la que Dios es soberano está en control sobre las leyes humanas y aún sobre las leyes de la naturaleza como el río y las posibilidades me gusta que dice que la hermana del bebé mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño este Moisés fue literalmente enviado al río y el señor nos muestra aquí en este pasaje que tenía su mano sobre él todo el camino eso es lo que creía ella y lo que vamos a ver aquí parece ser coincidencia dice a poco tiempo el versículo 5 y vas a decir no la hija del paraón bajó a bañarse en el río por qué decidió ir al río en ese momento y por qué ese lugar donde iba a pasar la canasta pues es coincidencia hermanos no y sus sirvientas se paseaban por la orilla cuando la princesa vio la canasta entre los juncos mandó a su criada que se la trajera y nos dice el 6 al abrir la canasta la princesa vio al bebé el niño lloraba yo me imagino que ya tenía hambre y ella sintió que lástima o compasión o misericordia por él seguramente es un niño hebreo dijo ¿no? entonces aquí aquí es donde podemos empezar a ver aún el señor obrando aquí es donde vemos su intervención en esa situación porque Moisés es sacado del agua del río por la ira del paraón y su corazón es compasivo ¿no? ¿sabes que dice Proverbios 21 1 el corazón del rey está en la mano del señor y si el corazón del rey está en la mano del señor ¿qué tal su hija? ¿sabes que? el señor puede manejar los corazones de todas las personas que nos rodean fíjense cuando hay alguien enfermo o me doy cuenta o alguien me llama me dice oiga hay que orar por esa persona porque están en el hospital están en emergencia ¿sabes qué? yo no solamente oro por la persona enferma yo oro por los doctores yo oro por las enfermeras yo oro por el que va venir a limpiar el cuarto yo y los que van a tomar decisiones todos que el señor los toque sus corazones y cualquier decisión que tomen que sea lo que quiere el señor que sea la voluntad del señor así debemos vivir hermanos y creer cuando me mando a mi hijo a trabajar a mi joven y todo ¿saben qué hermanos? yo le pido a Dios que lo lleve con bien y que lo regrese con bien así es no importa lo que puede seguir en medio entonces aquí vemos algo asombroso la hija del faraón es el que descubre Moisés y ciertamente estaba al tanto del edicto ¿no? sabía lo que su padre había dado con respeto a los bebés varones hebreos y aún ella también desobedece siendo la hija pero a favor de quién Moisés coincidencia hermanos accidente oh nada más así es whatever no hermanos aquí vemos que no solo no cumple con el edicto pero también sintió compasión y lo ayudó y aquí es donde se pone aún todavía más interesante ¿quién va a buscar a una mujer hebrea para que le amam perdón amamante así se dice al bebé le preguntó sigla el ocho sí consigue a una contestó la princesa ¿quién es el que está haciendo las recomendaciones? la hermana de Moisés entonces entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé toma este niño y dale el pecho por mí le dijo a la princesa a la madre del niño y es Jochabel y te pagaré por tu ayuda ¿qué? ¿aún la van a pagar va a recibir un chequecito? no eso está demasiado bueno para ser cierto ¿cuántos de ustedes mamás quisieran que pudieran haber recibido un chequecito por cuidar a sus hijos? yo sé que lo han escuchado ustedes varones casados ¿verdad? aquí vemos una serie de cosas en el cual nos revela que Dios está controlando todo entonces sigue vamos a seguir dice el 10 años más tarde cuando el niño creció ella se se lo devolvió a la hija del faraón quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés pues explicó lo saqué del agua no no lo sacó del agua el señor lo sacó del agua amén esto muestra como Dios se puede mover a favor de nosotros cuando actuamos por fe la hija del faraón consiguió los servicios de la madre biológica de Moisés y la pagó entonces hermanos esta es la lección y lo voy a poner de esta manera es importante todo el tiempo pueden ver eso ellos no en ese momento ellos no sabían nada muchas veces cuando se trata de nuestras vidas de nuestro futuro de lo que va a pasar mañana de las amenazas de las persecuciones de las dificultades muchas veces nos caminamos en nuestra casa en la noche ni podemos dormir que voy a hacer Dios mío de donde va como vas a suplir que va a pasar hay de mí no 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 hermanos como Jacobet con esta situación que tenía con Moisés nosotros como seguidores de Cristo no tenemos que entender lo que va a pasar no tenemos que explicar lo que va a pasar solamente debemos confiar en Dios y él sabe lo que va a pasar y él entiende lo que está haciendo con nuestras vidas Jeremías 29 11 nos dice lo siguiente porque yo sé los planes que tengo para ti y tal vez uno de nosotros diremos pero señor yo no lo sé ajá correcto la fe dice aunque yo no sé los planes que el señor tiene para mí él sí sabe los planes que tiene para mí y yo confío en él y dejo todos mis asuntos con Dios pongo todo mi vida en sus manos no tengo que saber nada que uno nos dice hay que confiar en el señor proverbios tres cinco y seis con todo nuestro corazón reconociéndolo y que hará él nos dirige nos ordena el camino y el camino es suave entonces vemos aquí que hay que confiar en el señor hay que creer en el señor cuando nos dice que cada evento y cada detalle de nuestras vidas están en sus manos porque yo sé los planes que tengo para ti el señor dice yo sé tú no necesitas saber tú no necesitas entender yo conozco tu futuro más bien yo lo tengo en mis manos no olviden que yo dirijo al universo puedo dirigir a tu vida y dice también el señor los planes que tengo para ti son planes para el bien y no para el mal para darte un futuro y una esperanza pensado entonces que les puedo decir en esta mañana hermanos según nuestro futuro relájate bendiciones hermanos padre celestial gracias una vez más porque vemos en esta historia que tú manejaste todo de acuerdo de tu voluntad y de tus propósitos nosotros mirando esto desde nuestra posición en el siglo 21 también tenemos la misma promesa señor aún tal vez con más fuerza porque pertenecemos a cristo por su sangre que derramó por nosotros en la cruz perdón padre y vivimos en días muy difíciles días el cual señor este con la pandemia con el empleo con todo lo que está sucediendo no solamente aquí pero en el mundo entero que estás armando señor ya tu segunda venida pero aún que vemos el caos la confusión las amenazas los riesgos sabemos por cierto una cosa que vendrás por nosotros y nos llevarás contigo primero primero y antes de que suceda lo más difícil la tribulación la gran tribulación como iglesia señor queremos ser fieles queremos cumplir señor úsanos para poder compartir las buenas nuevas de cristo a los que no lo conocen para salvar todavía más señor para que entren todavía más al reino úsanos te pedimos señor y lo pedimos humildemente en el nombre de cristo de jesús y mientras señor denos esta confianza esta fe que salva como hemos visto en jacobel la madre los padres de moisés en esta historia señor de israel gracias porque eres fiel gracias porque podemos confiar en ti te lo pedimos todo en cristo jesús amén bendiciones hermanos